El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia establece que mueren 13 bebés, 13 recién nacidos todos los días, antes de cumplir las 4 semanas. Muerte, el 80% de esta muerte es evitable. Entonces, hay que establecer responsabilidades, por eso sus llamadas. Antes vamos con el señor Tendencia. Buenas noches. ¿Cómo es eso que los europeos, los ingleses, los británicos, votaron por el... Prictis. Exacto, retirarse de la Unión Europea, pero no saben lo que es la Unión Europea. Lamentablemente es una realidad. ¿Qué porcentaje? Fue un porcentaje alto, fue la mayoría. Un altísimo porcentaje de los británicos no saben lo que es la Unión Europea. Eso fue lo más buscado. Adelante. Bueno, señores, quisiéramos primero, lo que habíamos acordado el día de ayer, de traerles sobre los temas de los robots que están ahora y los robots de seguridad. Bueno, e incluso los delibres, señores. Ahora, Domino's Pizza. No se sorprende en un futuro inmediato que usted llegue, vea este equipo trayéndole su pizza. Bueno, estos, señores, son la última tendencia a nivel del delibre. ¿Cómo ahora las nuevas tecnologías te están permitiendo que ya el delibre, de manera automática, llegue tu pedido, que esté calientico y tu refresco bien frío? Son equipos que ya son autónomos, es decir, que saben llegar a la dirección, valen los tapones, puede evadir cualquier obstáculo y llega a tu residencia. Y estos son los equipos de seguridad. Bueno, lo que decimos normalmente en República Dominicana, los Watchmen, este robot de seguridad no únicamente te va a cuidar tu propiedad. Es utilizado para lo que son los moles, data centers, aeropuertos, puertos. Entonces, es decir, que un equipo muy subgénero, mide no simplemente el cuidado de escaneo, hace un caneo de todo, sino que puede medir las temperaturas, puede ver si hay un escape de gases. Es decir, que ideal para las grandes industrias, puede medir los niveles de calor, es decir, puede detectar con tiempo, cualquier, como usted puede ver en esta imagen, los niveles de calor y escape de gases en las industrias, puede determinar si hay una falla o un escape. Es decir, son herramientas que te permiten, con esta modernidad que hoy en día, te puede lograr una mayor eficiencia y usted puede ahorrar de un 25 a un 75%. El 75% será para aquellas empresas que tienen el servicio 24 horas. Estas tecnologías son las que te producen el cambio. Y esto fue lo que sucedió con Google. Esto fue las preguntas. Esto fue lo que los británicos estaban buscando. ¿Qué significa salir de la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? Países que forman la Unión Europea. Todo eso después que ellos hicieron las elecciones. Para que ustedes vean que también en los grandes países desarrollados, las personas no están leyendo. Bueno, estas fueron las tendencias del día de hoy. Muy buenas noches. Gracias, señor Tendencia.